El siguiente programa es clasificación B. Se recomienda discreción. B. Se recomienda discreción. ¿El qué? Yo tengo tres años en este programa y no han bajado con una canción mía. Entonces bajan con una canción de otra gente. ¿Con una canción de quién? De otra gente. Otra gente. Otra gente. Repíteme de nuevo. Con una canción mía. Primero tendrías tú que tener una canción. Pero yo tengo una. ¿Cuál es? Una que es dedicada a Puerto Plata, Puerto Plata, al pueblo y te cantamos. Y aparte de tener la canción, saber cantar. Perdón, ¿eh? Eso es pedirle mucho. Eso es pedirle mucho. Señores, bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Esa silla vacía pertenece a la más linda, la más bella, la inteligente. La sin par. La sin par. Sin par. Porque es única. Es única. Es única. Ella es Yala Mieses que hoy, lamentablemente, para el planeta Tierra, no estará con nosotros. Hace falta la sal que le pone Yala Mieses a este centro. No puede ser la azúcar, porque tú estás diciendo que es salá, ¿eh? Es salá. No, 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 no. Se lo voy a decir de que la vea, ¿eh? Ninguna comida. Está grabado. Sin un puntico de sal no sabía nada. Está grabado que Virgilio Bonilla dijo que Yala es salá. Bueno, comenzamos con nuestro programa de Imagen Pública Televisión y vamos a hablar de Imagen. ¿Vamos a hablar de Imagen? Claro. Y vamos a hablar de la Imagen Ejecutiva. ¡Wow! Juntos para sacarle provecho a la Imagen. ¿Y usted? La Imagen Ejecutiva. Bueno, en esta ocasión el jazz, las teclas, el piano dicen presente en Artista Público. Es mi ídolo y como yo quisiera hacer un dúo. Y yo tengo, de entrada, en mi opinión pública, le voy a hablar de alguien que precisamente en este mes nació. Le voy a hablar de Juan Pablo Duarte y Diez. Él que nos dejó un legado que hoy estamos disfrutando. Y voy a hablarles un poquito de su pensamiento. Pero además, en Personal Branding, esa salsa que usted escuchó de entrada, no es casual. Es que tengo a Ricky Swagger. Es que se va a bailar salsa aquí hoy en Imagen Pública. Y vamos a hacer entonces una competencia de cantos de ellos. Volvemos en breve. Permanezca en sintonía. Ese control remoto que tiene la mano no lo necesitará. Porque desde este segundo hasta el último de esta hora, esta hora pertenece a Imagen Pública Televisión. Venga salsa. Un, dos, tres. La mía, la mía, la mía, la mía, la mía. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas. En protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport supone a vivir en locales confortables, seguros. La máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport. Para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de las Terrenas, Samaná y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, esto es Mi Opinión Pública. Y yo hoy estoy feliz, pero feliz reflexivamente. Hoy es un día, en el momento que estamos grabando este programa, es 26 de enero. Y es un día para mí digno de recordar a Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, el ideólogo de lo que hoy usted disfruta como República Dominicana, de la libertad, de eso que usted tiene que cuidar, tiene que mimar, tiene que luchar para que permanezca esta nación libre e independiente de toda dominación extranjera. Un día como hoy, nació ese prócer, ese trinitario, ese gran hombre, Juan Pablo Duarte, que con su pensamiento, nos dejó un legado. Y yo no sé si usted conoce su historia. Yo no sé si usted sabe que todo lo que tenía la familia de Juan Pablo Duarte, se entregó por la causa. Yo no sé si usted sabe que muere en Venezuela, él y sus hermanos, pobres, sin dinero. Pero con mucha gloria, la gloria de haber hecho que usted dignamente se pueda llamar dominicano. Él con su ejemplo, con su entrega, con su dignidad, con su coraje, porque usted tiene que reconocer que esos muchachos, decidir enfrentar una nación que nos gobernaba durante 22 años, enfrentarla, una nación con armas, con soldados, con una estructura de guerra, y ellos armar un movimiento patriótico, los trinitarios, y otro movimiento para enseñar a la gente a luchar es Grima, que era el método para enseñarle a usar la espada. Eso es valioso. Y ese mensaje es el mensaje que yo hoy quiero recordarle a usted, que a lo mejor está con su hijo, o a usted, joven, adolescente, que nos ve, porque nos ven muchos jóvenes. Nunca olvide que Juan Pablo Duarte lo entregó todo para que usted y yo pudiéramos llamarnos dominicanos, para que usted y yo disfrutáramos de esta nación hermosa, privilegiada, bendecida por Dios. Y hoy, un 26 de enero, celebro su vida, porque hay hombres que no mueren con su simple desaparición física. Hay gente que trascienden su vida. Hay gente que cuando mueren, incluso empiezan a vivir en las mentes y en los corazones de gente agradecida como usted y como yo. Soy Mariano Abreu. Esta es mi opinión pública. Permanezca con nosotros. Que viene en estos precisos momentos Carlos Andrés Martínez Klander a decirle que la moda es imagen y viene con un tema interesantísimo, imagen ejecutiva. Volvemos en breve. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas. En protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidente Sport ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo Caribbean Apart Hotel Hola, continuamos en su programa Imagen Pública Televisión. Su segmento La Moda es Imagen con Carlos Andrés. En pantalla nuestro número de teléfono y mis redes sociales en la cual usted se puede comunicar conmigo. O sea, me pregunta indagar y ver las fotos y sesiones de fotos que hago para diferentes personas en los estilismos y sobre todo también tener un contacto directo con todos ustedes. Y la imagen ejecutiva es fundamental para ti que quiere emprender o que emprendes o que tienes tu empresa o eres mando alto en una organización o sencillamente quieres emprender o están emprendiendo. La imagen es todo. La imagen lo dice todo. La imagen dice quién eres tú. Para ti la imagen puede ser subjetiva, pero para los demás es objetiva porque tu imagen dice quién tú eres. Por eso es muy importante tener una buena imagen, vernos bien, lucir bien. Todo eso tiene que ver con un conjunto de cosas. Nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje corporal, nuestra postura, cómo nosotros nos paramos, cómo nos sentamos y sobre todo cómo nosotros lucimos, vernos bien. Antes de salir es bueno verte al espejo y sentirte bien contigo mismo. Y los colores que utiliza te van a ayudar en tu rostro. En el caso de la mujer, el color de pelo, el maquillaje que utiliza, la ropa que utiliza, los accesorios que utiliza, dicen mucho de ti. Es por eso muy importante saber cuál es tu público objetivo. Como te lo hemos dicho en otras ocasiones, tu público objetivo, cómo te luces, a cuál público tú te vas a dirigir, qué anda buscando. Para empoderarte, en el caso de la mujer, tiene que verse empoderada. Utilizar colores que la empoderen, colores que te den cercanía, colores que te hagan lucir bien. En el caso del hombre, utilizar una camisa, accesorios como el pañuelo o la corbata. Que sean colores que favorezcan a tu tono de piel, que le den luz a tu rostro para que te veas bien. Y eso va a traer mucha asertividad, te va a dar una mejor autoestima y vas a lucir mucho mejor. Y en general, va a adquirir que las personas se sientan admiradas, se sientan atraídas por ti por la imagen que tú estás mostrando. Recuerda, para ti la imagen puede ser subjetiva, pero para los demás es subjetiva. Soy Carlos Andrés Martínez y esto es La Moda es Imagen en Imagen Pública Televisión. Síganme en mis redes sociales. Continuamos. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas. En protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos y company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy en Artista Público, Michael Camilo Michael Camilo nació el 4 de abril de 1954 en Santo Domingo, República Dominicana Compuso su primera canción a los 6 años Estudió durante 13 años en el Conservatorio Nacional de Música Y a los 16 se convirtió en miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana Con la idea de ampliar su horizonte musical, se trasladó a Nueva York en el año 1979 Un pianista con ritmos caribeños y armonías de jazz Su composición, Why Not?, se convirtió en un éxito grabado por Paquito de Rivera en uno de sus álbumes Siendo ganador de un Grammy en 1993 Sus dos primeros álbumes, Why Not?, y Sometime, Michael Camilo in Trio Noviembre de 1988 marcó su debut con la compañía discográfica Sony El álbum estuvo en el primer puesto del Top Jazz Álbum durante ocho semanas consecutivas Su segundo lanzamiento, On Fire, fue votado entre los tres mejores álbumes de jazz del año Por la Billboard y su tercera grabación, On The Other Hand Estuvo entre los diez primeros de la lista jazz álbum En 1992, estuvo como invitado a tocar con la Orquesta Sinfónica de Atlanta Y realizó una gira en el Caribe, Sudamérica, Europa y Japón En el año 1993, le invitaron a tocar en All Star Gala en la Casa Blanca Ocasión de la celebración del 40 aniversario del Newport Jazz Festival El Clearwater Jazz Holiday, le entregó el International Jazz Award Y fue invitado como jurado en el prestigioso Great American Jazz Piano Competition En Jacksonville, Florida Vamos a citar algunas palabras de mi artista público Cuando dice Desde niño he tenido mucha sensibilidad con la naturaleza Uno no ve un verde, ve muchos verdes Todos esos tonos diferentes existen en el sonido Y simplemente lo que tiene uno es que tratar de darse cuenta Hasta donde está la amplitud de un color Donde está el brillo, donde está lo más tenue Ahí uno empieza a bregar con la luz, con el color Y la luz y el color se pueden traducir en música Eso es lo que yo trato de hacer en el piano Disfrutemos de la magia y los colores de la música Con Michael Camilo, On Fire ¡Gracias! 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 En el año 1996, Michael Camilo hizo su debut de piano solo En el Kennedy Center y en el Carnegie Hall En 1998, co-dirigió artísticamente el primer Latin Caribbean Music Festival En el Kennedy Center para las Artes Teatrales en Washington D.C. Produjo el álbum Lorquiana para la cantante española Ana Belén En esa temporada, actuó como artista invitado con la Orquesta Sinfónica de Málaga E hizo recitales de piano solo, así como conciertos a dúo con el guitarrista flamenco Tomatito En el año 2000, traba a Camilo dos premios Su álbum, Michael Camilo y Tomatito Fue galardonado con un Grammy como Mejor Álbum de Jazz Latino Y recibió un doctorado en música por el prestigioso Berkitt College of Music en Boston En el año 2008, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña Le otorga el título de Doctor Honoris Causa de la Facultad de Humanidades y Educación Junto a Juan Luis Guerra y José Antonio Molina En el año 2010, la Universidad Autónoma de Santo Domingo Le otorga el título de Honoris Causa por su excelente trayectoria musical Señores, la verdad es que conocer, traer a todos ustedes lo que es la música Lo que es esta virtuosidad del piano Haciéndonos sentir dignamente dominicanos Elevando nuestra dominicanidad Señores, no se pierdan a continuación el segmento élite de este programa Personal Branding con Mariano Abreu Mi promesa como siempre Entregarles lo mejor en cada oportunidad Yo soy Virgilio Bonilla y esto ha sido Artista Público Mariano Abreu Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas, en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidentes por te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidentes por, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el hotel y la residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para las vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Contáctenos al 809-240-6778. Hola, de regreso a, ¿cómo se llama esto? Imagen pública, televisión, personal branding. Sí, estoy en el lugar correcto. Miren, esta chaqueta, miren bien. Atención Martín Polanco en Estados Unidos, atención. Mira, esta chaqueta, Martín Polanco. No dice Martín Polanco, mira. Dice Calpo Atelier, te pegué cuerno hoy, perdóname. Pero yo tengo que también bendecir a los amigos. Calpo me hizo esta chaqueta para yo recibir a un amigo, a una persona que goza de mi aprecio, a una persona que hoy me llamó y me dijo, yo quiero ir a tu programa hoy. Y hoy está aquí. Ricky Swagger, bienvenido, mi hermano, bienvenido. Qué placer, qué placer que estés aquí. Mire que es raudo y veloz. Yo le dije, oye ese entonces. Sí, Dios tiene bendición. Así es, me alegro. Me alegro saber que hayas decidido ponerte en serio en esto. Tomártelo a tiempo completo. Porque las cosas a tiempo completo es que se logran y se hacen bien. Y hay un tema que está sonando y cuando lo escucho, yo digo, ese amigo mío. Me dice, ¿cómo? Amigo suyo. Ese amigo mío. Y me alegra que estés con nosotros hoy. Porque lo primero que en este segmento Personal Branding queremos conocer un poco a las personas en su vida privada, en su vida de familia, dónde nace, cuántos hijos tiene, de qué pueblo es, quién lo ha apoyado. Y esa es la primera pregunta que te voy a hacer, Ricky. ¿Dónde nace Ricky? Ricky nace en la capital, en un barrio humilde de la capital, Los Mina. Después mi padre no optaron para que nosotros quisiéramos ahí por la forma del barrio. Y optaron para mudarnos a una residencial un poquito más moderno y más cotidiano y más decente para uno. ¿Cuántos hijos tuvo la familia? ¿Cuántos hermanos tiene? Mi padre, cuatro. ¿Cómo son? ¿Varones, hembras? Son tres varones y una hembra. ¿Y tú en qué lugar estás? El primero. Yo sé, el segundo. El segundo. Sí. ¿Viven en República Dominicana los demás? Sí. Hay uno que está en Suiza, otro está en Italia, y los demás estamos aquí. O sea, hay dos aquí y dos fuera del país. Fuera del país. De esos dominicanos que se van a triunfar, a luchar para alcanzar objetivos, y que en ocasiones esos objetivos no se alcanzan aquí y hay que expandirse. Exacto. Cuéntame ese Ricky que desde pequeño seguro cantaba. Sí, sí. Porque la gente que llega a hacer lo que tú eres hoy, un artista, sale temprano. Eso le sale temprano. ¿Desde qué edad empezaron a gustarte los cantos, las canciones, bailar? ¿Desde qué edad? Bueno, yo desde los 10 años ya yo tenía ya esa incursión, ese pequeño detalle de lo que se llama el arte. Yo comencé a ensayar bailes primero. Con una persona que trabajaba en un canal hermano, Tintán, un payaso Tintán, comenzábamos a hacer presentaciones en los barrios, comenzábamos a tener presentaciones para los chicos de mi edad, de ese entorno. Tomábamos coreografías, las montábamos, y entonces vendíamos esas coreografías para los chicos de ese entorno. Guau, o sea que desde el principio de tu edad, 10 años, ya estabas en lo que te gusta hoy. Exacto. Y estabas también hasta haciendo negocios. Exacto. Porque las vendía, dices. Claro, sí, sí, sí. Ricky, ¿por qué la salsa? ¿Por qué hay merengue, hay balada? ¿Por qué te inclinaste por la salsa? Bueno, sucede algo que ya yo he grabado merengue, pero como el merengue está un poquito en baja, hay que estar en lo cotidiano, en lo que está a tiempo. Ahora mismo lo que está en tiempo es la salsa y reggaetón, pero como yo no voy un poco a cole con el reggaetón, no es que yo decrimino eso, porque me gusta, pero me encanta la salsa y me inclino un poco hacia la salsa porque la salsa tiene letra y es clásica y es fina. Entonces eso se parece un poquito más a mí. Ya. Y la que está sonando, ¿la letra de quién es? La letra que está sonando de esa salsa es del maestro Ramón Orlando. Ah, un exquisito, un exquisito. Sí, sí. ¿Y quién hizo el arreglo? El arreglo lo hizo Víctor de León. Víctor de León. Un muchacho joven ya conocido por todos los músicos profesionales de República Dominicana y nos juntamos y decidimos hacer algo que en realidad había tiempo de hacerlo, porque era el momento preciso. El momento preciso siempre llega y cuando ese momento llega, lo más importante es la preparación. Exacto. Si no estás preparado, la oportunidad cuando llegue no la vas a aprovechar. Y yo sé que te has estado preparando durante muchos años para que cuando llegara este momento, el momento de lanzar los temas que estás lanzando, pues ya hayas tenido la experiencia y el entrenamiento suficiente que los artistas tienen que tener para estar en la calle, para estar promocionando su música, para estar vendiendo su talento. Bueno, me dijiste que también hay una otra canción que luego vas a tener. ¿Cuál es? Ya estamos, como se dice, cocinando. Estamos ya haciendo la secuencia de un tema de un cantante popular dominicano llamado Hansel. ¿Hansel? El tema es ¿Quién? Buenísimo. Pero ese tema es muy alto. Sí, no, lo hacemos, lo arreglamos todos. ¿Cómo? Lo hacemos Hansel. ¿Qué va a llegar de ahí? Le llegamos, le llegamos. Vicky, yo tengo el honor de conocer a tu hijo. ¿Ese es el único que tiene? No, yo tengo más. Ese es el más grande, el más pequeño. Ese es el mediano. El mediano. Y se ve que es bien educado. Se ve que lo has educado bien. Y eso habla mucho de ti. Habla de que también tú fuiste bien educado. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Exacto. Si nosotros criamos bien a los hijos es porque a nosotros nos criaron bien. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Cómo se llaman? Jeremy, Justin, Wellington y Violet. ¿Varones todos? Sí. Tus casas son hombres. Sí. Puedes armar cualquier juego de básquetbol. Eso sí, exacto. ¿Y qué piensan ellos? De ahora papi está cantando, usted de noche tiene que salir a durar a veces hasta tarde. ¿Qué piensan ellos? Gracias a Dios ellos están preparados porque ellos son niños que le hemos dado la educación. Exacta y han adquirido y han sabido que vamos a llevar esto de la forma como uno pueda manejarlo. Porque como uno es artista y también empleado, uno sabe cómo penetrarle a los chicos, a los niños, cómo uno hablarle. Ellos tienen el entendimiento de entender. ¿Y cuál de ellos se ha, ya tú le ves que tiene alguna orientación por la música? ¿Hay alguno de ellos? La más pequeña. La más pequeña. Sí. ¿Pero hay una hembra? Sí. Ah, pues pensé que eran varones todos. No, no. Son tres varones y una hembra. Sí. ¿Y qué edad tiene? Esa tiene dos años. ¿Cómo se llama? Violet. Violet y cómo, cómo tú le ves, cómo le identificas. No, ella baila muchísimo y cararea las canciones. Sí. Sí, sí, afina muy bien. ¿Y ya se sabe este tema? Ella canta las canciones de la novela. Ja, 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 ja. Qué bendición, qué bendición. Sí. Vaya, yo le saludo para ti, mi niña, y ojalá que también en algún momento Dios lo disponga, que tú llegues a crecer en bendición y que sea un artista, si es lo que le gusta, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a ver a Ricky Swagger cantar esta salsa, que es la que está ahora mismo sonando, la que está en la radio, y vamos a escuchar a Ricky cantarnos este manjar y con la voz que el Todopoderoso le ha suministrado para que deleite este escenario de imagen pública televisión. Volvemos en breve. Por favor recuerde que ese control remoto que tiene en la mano no lo necesitará. Volvemos. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En imagen pública consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas, en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Me molesta que lo mires, me molesta que le hables, me molesta que respires. Si él lleva un lindo traje, y me molesta que camines, si él está en la misma calle. No son celos ni motivos impundados, no soy ciego, veo que pasas a mi lado. No lo llames más, no le hables más, y así dejaré de dudar. Que no me gusta nada su malintención, que lo que busca es robarte el corazón. Que te provoca para quitarme tu amor, es un dos caras, y me molesta. Que me da rabia cuando se acerca a ti, si ese es mi amigo para enamorarte a ti. El muy canalla quiere quitarme tu amor, eso me asusta, y con razón. Es un hipócrita, y pervertido, que me molesta, y que no es mi amigo. Si él lleva un lindo traje, y me molesta que camines, si él está en la misma calle. No son celos ni motivos impundados, no soy ciego, veo que pasas a mi lado. No lo llames más, no le hables más, y así dejaré de dudar. Que no me gusta nada su malintención, que lo que busca es robarte el corazón. Que te provoca para quitarme tu amor, es un dos caras, y me molesta. Que me da rabia cuando se acerca a ti, si ese es mi amigo para enamorarte a ti. El muy canalla quiere quitarme tu amor, eso me asusta, y con razón. Es un hipócrita, y pervertido, que me molesta, y que no es mi amigo. ¿Sí fue tú? ¿Por qué yo no? No, 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 no. Su imagen es responsabilidad de usted, y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas, en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos y company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional, y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar en presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión. Siempre recomiendo aspectos de calidad. Dos recomendaciones le voy a dar ahora. Le voy a recomendar a H&M Barber Shop, donde me acicalo toda la semana mi facial, mi manicure, mi pedicure, mi masaje. Cuido mi cutis. H&M Barber Shop, usted se lo merece. Merece estar como yo, acicalado, bien cuidado. Mi cuerpo es el que porta mi alma. Y por eso cuido mi cuerpo. H&M Barber Shop es mi recomendación. Y lo otro, grabo estilo. Grabo estilo es donde mando a hacer mis regalos corporativos, mis regalos empresariales, todo lo que tiene que ver con los regalos que le obsequio a mis invitados, como el general Zorrillo Zuna, que estará con nosotros el próximo martes 13 de febrero en una conferencia precisamente en nuestro networking del mes de febrero, donde hablará de un palarerismo entre Juan Pablo Duarte y Luperón. El general Zorrillo Zuna es nuestro invitado en el networking del próximo martes 13 de febrero. Anótelo. Martes 13 de febrero, 7 de la noche, en el courtyard Mario, sí, el hotel que está frente a la casa del presidente Balaguer, de la Máximo Gómez. Ahí, desde las 7 de la noche, estaremos en un ambiente de networking, un ambiente de amigos relacionados a Imagen Pública Televisión. Un evento que hago durante 6 años, el evento de Imagen Pública Consulting, y ahí presento a mis clientes entre ellos para que se conozcan y conversen. Ricky sabe de eso, porque Ricky ha asistido a varios de mis networking, y ahí Ricky ha hecho amigos, y ha conocido gente como Ariel González, que me pregunta siempre por ti, Ricky. Y algunos de ellos que siempre convergen en estos ambientes. Ricky, felicidades. Y te vi ahí en acción. Qué bueno, qué buen tema. Ese arreglo lo hicieron muy bien. Felicítame a la arreglista, porque logró darle un matiz de modernidad, y el tema, esa letra del maestro Ramón Orlando, no se puede pedir más, ¿no? Ahora, ¿qué tienes en carpeta, Ricky? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tu carrera avanza con un tema nuevo? ¿Estás promocionándolo en las radios? ¿Estás yendo a la discoteca? ¿Cómo estás haciendo para visualizarte? Se está haciendo un apoyo, un marketing de trabajo. Se está socializando con los DJs. Se está haciendo un trabajo en la calle con Christian Music. Él está haciendo llegar en los variados, en unas cuantas emisoras. ¿Es el sello que te graba? Sí, ahora mismo me está promoviendo Christian Music en la calle. Estamos comenzando con ese empresario. Y cuéntame, en las redes sociales, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? En las redes sociales, no hace tanto, porque yo tengo Facebook, tengo Instagram, tengo WhatsApp. ¿Cómo te encuentran? ¿Cuál es el nombre? Ricky La Salsa. Ricky La Salsa, en Instagram. Sí, me pueden seguir como Ricky La Salsa. ¿Cómo se escribe Ricky? R-I. R-I, C de casa, K de kilómetro, Y, La Salsa. Ok, Ricky La Salsa, en Instagram. En Instagram. ¿Y en Facebook? En Facebook, Ricky Swagger. Ricky Swagger. O sea, ahí están dos formas de usted ver lo que está pasando con Ricky en el mundo del espectáculo. Vamos a hacer que Ricky se encuentre con mi compadre, Joseph Cáceres, para que también Joseph tenga la oportunidad de escucharlo. Y vamos a llevarte al show al mediodía. Vamos a ver si los muchachos del show te permiten que tú cantes una o dos o tres canciones y deleite el público del show del mediodía, al cual nosotros también pertenecemos. Ricky, yo estoy muy agradecido de que haya estado con nosotros. Este programa queda abierto para que tu agenda puedas mandárnosla para que la gente sepa dónde va a estar, dónde va a estar cantando, dónde tienes presentaciones. Y si quieres enviar los números para contrataciones, por favor, para que el que nos esté viendo y quiera contratarte, pues se sienta en la apertura de hacerlo. Bueno, sí, en cualquier tipo de negocio, pueden marcar los teléfonos 829-577-2585. Para cualquier tipo de contrataciones, estamos ahí, Ricky Swagger. Repítelo, por favor. 829-577-2585. Ricky Swagger. Ahí está, señores, mi invitado de honor, mi invitado especial, un amigo de muchos años. Y los amigos deben ir siempre en apoyo de los amigos, porque ahí es que se demuestra la lealtad, la fidelidad de la amistad. Y yo reitero mi amistad contigo y quiero que ustedes sepan que estamos muy agradecidos de su sintonía, que cada semana nos complacen con sentarse en su silla, en su sofá o desde su cama y ver imagen pública, televisión. Dios los bendiga. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Ricky, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.